Música Estamos juntos con el ladrónismo aquí en Bucaramanga Aquí sale Candela Se hubieran empelotado a los dos Música 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Cuidado, cuidado, mi cacho. Levanta a los carros. Así, así, así. Nos quitamos de encima todos. Y así. Vamos, vamos. Pelátalo, pelátalo. 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 ¡Gracias!